Yo soy loco cuando lo mueves Tú no se mueves, dale ponte pa' mí Yo te quiero siempre, sabes que me muero por ti Y ya tú te mueres por mí, así que no hay más nada que decir Yo soy loco cuando lo mueves, dale ponte pa' mí Yo te quiero siempre, sabes que me muero por ti Y ya tú te mueres por mí, así que no hay más nada que decir Cuando te vi bailando, me quedé imaginando Me puedo estar tomando, tú te me enamorando Cuando te vi bailando, me quedé imaginando Me puedo estar tomando, tú te me enamorando Yo sé que tú quieres, tus ojos dicen que me quieres Ya no sé rico, me lo mueves, cuando conmigo no me sé Si me voy, regreso, bebé, eso de mi colega, bebé Porque si en la semana tú eres pa' mí Y ya no sé, si en la semana tú eres pa' mí, así que no hay más nada que decir Y ya no sé, si en la semana tú eres pa' mí, así que no hay más nada que decir Cuando te vi bailando, me quedo imaginando Me pruebe trastomando y termina morando Cuando te vi bailando, me quedo imaginando Me pruebe trastomando y termina morando Yo soy loco cuando lo mueves, todo se mande Dale con que ponder, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti, y que tú te muero por mí Así que me muero por ti, y que tú te muero por mí Yo soy loco cuando lo mueves, todo se mande Dale con que ponder, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti, y que tú te muero por mí Así que no hay nada que decir Como así de lo que nunca Como es lo que sentir, por la manera en que bailar Y que tú te muero por ti, y que tú te muero por ti, y que tú te muero por ti Sabes que me muero por ti, y que tú te muero por mí Y que tú te muero por ti, y que tú te muero por ti, y que tú te muero por ti Y esto pa' que lo bailes, Puerto Rico RD y el mundo entero.